El tiempo nominada a muchos premios, que a todo, ¿verdad? Bueno, así se viene, pues con más contento, ¿no? El trabajo realizado, la verdad que tiene su recompensa, ¿no? Sí, la verdad que desde que empezamos, pues a ese nivel, a nivel de crítica, nos ha respaldado mucho, nos ha dado muchos premios, muchas nominaciones, en definitiva estar ahí, que es de lo que se trata. Y luego, pues el público también parece que está a todos nuestros ministéricos, que siempre dedicamos todo lo que conseguimos por ellos, porque son los que nos dan todo el impulso necesario, claro. Habéis sido pioneros en eso, ninguna serie española tenía los fans llamados ministéricos, ¿no? Habéis sido pioneros en eso de tener fans acérrimos a vuestra serie. Ellos han sido los pioneros, los ministéricos, claro. Eso no sé, uno no monta una serie, supongo, no sé Javier, pero no creo que monte una serie pensando, y esto va a crear una legión de fans que no, pues suceden, y lo que hay que estar es muy agradecido. Lo que es muy divertido de la serie es tu personaje, que se, digamos, que se sorprende ante cualquier avance, ¿no? Que ve y demás, ¿cómo se vive eso de ver algo como un móvil por primera vez, o la tele por primera vez, cómo se crea eso? Bueno, intentar ponerse en los ojos de una persona, pues que todo eso le queda muy lejos, y intentar descubrir esa ingenuidad, esa inocencia, ¿no? Pues creo que eso es un trabajo muy bonito como actor. Y bueno, ya me ha dicho Javier que veis a rodar ya la tercera temporada, cómo estás, vamos a ver avanzar este personaje. No tengo que nos cuentes nada, pero estás ilusionado al menos, ¿no? Hombre, muy, muy ilusionado, claro. El otro día estuve en maquillaje y peluquería haciendo pruebas, estuve cotilleando algunos capítulos que tenían ya, y tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Qué maravilla estar en una serie que guste, que te gusta, ¿no? Sí, es una suerte, es un regalo, siempre lo digo, entonces, pues nada, maravilloso y que a disfrutar esta tercera temporada. Un saludo muy fuerte para Movis.es en este Guiricay.